¡Continuamos, continuamos, señor Arispe, la envidia del fútbol mexicano! Fíjense, yo me compré ese speech, Luis Miguel, y lo saben porque hemos platicado también en distintas tertulias, más allá de prender una cámara o un micrófono, en donde yo estoy convencido que es uno de los grandes partidos que tiene el fútbol mexicano, en donde después de esa final, siendo uno y dos del fútbol mexicano, yo creí que se iban a repetir muchas finales más, ¿no?, entre estos dos. Pues no se ha repetido América Chivas desde el 84. No, 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 de acuerdo, pero visualizaba... ¿Cómo presumimos un...? Pero el clásico joven sí cuatro veces, ¿no? Sí, sí. Y de hecho dos en etapas recientes. Es más, para mí el clásico más pasional de este país es América Pumas. Para mí ese sí está muy caro. América Pumas, lo acepto, ese para mí es el número uno. Que se han jugado tres finales, ¿no?, en la Liga. Pero ahí sí odio... Pero aquí el punto, Miguel, es que nosotros visualizábamos, ¿no?, que venía una repetición constante. Es que no se puede, es muy difícil. Yo algo hoy que creo que termino aplaudiendo, por lo menos en el entorno de Monterrey y Tigres, es que ya les es más importante ser campeones que ganar el Clásico Regio, ¿no? Cuando antes vivían para ganar el Clásico Regio. La mediocridad que existía antes era vivir para ganar el Clásico y clasificar. Eso me acuerdo muy bien. Ya no, ya no, ya pasó a segundo término. O sea, hoy este sábado, por ejemplo, Bucetich, después del trajín del empate contra Toluca, a lo mejor le sacan un empate en Monterrey, en su casa, y tranquilos porque el objetivo está en el título, ¿no? El mismo Miguel Herrera, ¿eh? Es muy poderoso el Monterrey como para que no gane el sábado. Es muy poderoso. ¿Entendido? Ahora, Miguel... Ahora, fíjate, antes de hablar del tema cancha, que creo que hay que futbolizar la conversación, hay un tema trascendental que lo escribías hace un par de días, Miguel, con tus juditas. ¿Por qué cobran en el Clásico Regio? ¿Cuál es la visualización de negocio de lo que has investigado y te has enterado del famoso tema de la plataforma Fox Sports Premium y de salir al juego? Fox a Monterrey le paga una millonada, nunca comparado con Chivas, ¿verdad? A Monterrey le está pagando 25, entre 23, alrededor de 23 millones de dólares anuales, 23, 25. Entonces, ¿no hay manera de recuperación? No hay, o sea, no hay. Y lo que sacaron ya es lo de Fox Premium con el Monterrey, que no es el primer partido que Monterrey pasa por Fox Premium. Es lo que está molesta en la afición de rayados, porque ya no les basta comprar el sistema de cable, ahora tienes que estar pagando también. Y para esta ocasión, entonces, perdón, no me desvío, entonces vieron la oportunidad de que si quieres ver el Clásico en Monterrey, a fuerza que lo tienen que ver, pues bríncale, bríncale. Y ahí es donde están tratando de acercarse a una recuperación de lo que le pagaron al Monterrey. Ese es nada más en rayados, eso nada más en rayados. Ahora, ¿sí existe esta percepción que se pelucea el Clásico Regio, Miguel? Se pelucean, explíqueme. El Clásico Regio. No entiendo el término. ¿Qué es lo que se hace menos? ¿Que en el resto del país y a veces en la Ciudad de México a este partido lo hacen menos? Lo hacen menos, yo creo que estamos viviendo, no es un yo creo, yo lo puedo casi asegurar, estamos viviendo 30 años atrás de lo que sucedía a la inversa. Los regios siempre dijeron, los capitalinos, nosotros somos los buenos y tal. Ahora, ya por un instinto natural, y yo lo vi en las redes sociales cuando escribí la columna, es, no, yo ese no lo veo. O sea, ya porque son los regios, ya no lo quieres ver, ya no lo quieres, no quieres aceptar, no tú, sino la gente no quiere aceptar el realce y lo que ha subido, porque yo les decía, el nivel del fútbol regimontano, porque yo les decía, me decían, es que son más vistos Pumas, América y Chivas. Pues eso es claro, eso hasta yo, eso lo, nadie puede, nadie puede negar eso. Pero ¿por qué son más vistos? Por una tradición, porque me decían, yo prefiero ver un partido Pumas a un Tigre Rayados. Ah, entonces hablamos del nivel de fútbol que te gusta. Porque no es posible que una persona que le guste nivel de fútbol prefiera ver un partido de las Chivas a ver un partido de Tigres y Monterrey. Nivel de fútbol, nivel de fútbol, ¿eh? No estoy hablando de tradición y grandeza y popularidad. No, 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 eso Chivas lo lleva, pero por mucho, eso no va a caer nunca. No, eso estoy de acuerdo. Nivel de fútbol, si tú, como aficionado, prefieres... Pero justamente ese nivel de fútbol en el último torneo, por ejemplo, con Javier Aguirre... Déjame terminar la idea. Si tú, como aficionado, prefieres ver a Pumas, a Cruz Azul y a la Chivas sobre los planteles y el fútbol regimontano, pues entonces te gusta un masoquismo, te gusta un nacionalismo y te gusta lo tradicional. No te gusta ver calidad de fútbol y calidad de planteles. Esas son dos cosas distintas. Eso está clarísimo. Agradezco platicar con un tipo que conoce perfectamente de qué va, que es pasional, que es emocionante, pero que no está metido en este círculo vicioso de que es el único clásico. Eso es muy reconfortante platicar con alguien, insisto, que conoce perfectamente de qué va Tigres y Monterrey y que además hoy en esta visualización de trascendencia de uno y otro equipo, por supuesto que es importante, pero saben que la meta, puedes perder el clásico, pero la meta está puesta ahí en el campeonato. Sí, exacto. Sí, exacto. En esta visualización, porque a ver, sin menospreciar a los demás directivos que en su momento estuvieron y que hicieron grandes cosas en Tigres y Monterrey, hoy Tigres con Mauricio Culebro tiene una visión amplia de lo que va desde el modelo de negocio, desde el fútbol cancha, desde el planar. Antes los directivos en Monterrey no lo tenía. Luis en Tigres, ¿cómo salvaban el torneo? Ganando el clásico. No, pero estamos hablando de hace 20 años. Eso estamos hablando de hace 20 años. No, ya lo tenía Tigres, esa visión de siempre ser campeón igual que Monterrey. No, 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 de acuerdo. Pero salvabas el campeonato. Hace 20 años. Por eso, pero si no eras campeón, Miguel, no pasaba nada. Le ganabas a Monterrey. No pasaba nada, Miguel. Hoy hay una exigencia para Monterrey. Tienen que ser campeones. Y hoy tenemos que poner fracasos si no lo son. No pasa nada. Monterrey ahora con estos cambios que hay. Pero Luis, hay algo que creo que vale mucho la pena con el tiempo que nos queda poder absorber. Porque yo platicaba fuera de micrófonos con Miguel y él decía, es que no le dan las oportunidades a este partido llevarlo a televisión abierta. Que ve a la gente, que es la que te ve, todo el público, que le vale maldita la cosa, para no extrañar al viajero. El viajero. Que le vale maldita la cosa. Toda la explicación que le dio Veas, que es muy cierta, y lo que quieren ver es calidad. Y la calidad lo están mandando por Fox Premium. Y en cambio te meten un Chivas Atlas, que sirvió para maldita la cosa en calidad, y te lo meten en tele abierta. Vivir. Estás aislando al bicampeón del fútbol mexicano. Los últimos 20 eventos fueron buenos. Sí, no, por supuesto. Pero el torneo pasado pudo haber sido. Este está jugando muy mal. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Y nada más decirle a Luis, que ojalá con los tamaños y las polenas que tiene periodista, que pregunte. Porque entonces ahí es donde justamente un director de programación, Luis, se juega su chamba. Hacer esa apuesta de llevar ese partido, estoy seguro que la película de Pedro Infante, que la película de Pedro Infante, Luis, la película de Pedro Infante... No estoy de acuerdo, Luis. ¿Por qué siguen por...? No, a ver, el Tires Monterrey, llevarlo al canal de las estrellas, sería poder perder de irte de tus 6, 7 millones de televidentes en primetime, 8, 10 o hasta 15, dependiendo el evento. Por ejemplo, se va a dar 2.5 o 3 millones de personas. ¿Dónde está ese veras de construyamos la industria? Sí, pero también seamos realistas, por eso construyamos la construcción del 9 al 5. Vamos a construirlo del 9 al 5. Lo han hecho, Miguel. Lo han hecho, Miguel. No hay números que te digan que solamente te verían 2.5 millones. No existen los números porque no han dado esa oportunidad. Tienen en otros juegos que se han ido por televisión abierta que no superan ese número. Por eso, por eso, por eso, del Clásico Regio. Y tú lo sabes, veas, y no te hagas, y tú lo sabes, porque ahora resulta, tú lo sabes, porque... Te lo estoy diciendo con números fríos, pero está bien. Escúchame. Está bien. ¿Tú sabes por qué Monterrey no tiene esa exposición cuando le toca ir con América? Sí, porque está en la pelea desde hace muchos años. ¿No te revisa? ¿Visca? Gracias. Es una realidad. Gracias. Desde que se pelearon, pues claro que ahí me la aplicaste, güey. Fuerte. Te fuiste para allá, ¿no? No, de acuerdo. ¿De acuerdo? Te acoto tu exposición. Ah, sí. ¿Cómo dices en inglés? ¿Cómo es en inglés? ¿Qué? La exposición que suele tener... Exposure. Exacto. Me gusta tu palabra. Me gusta. Es fuerte, poderosa, rimbombante. Pero sí, hay que leer un poco más, Luis, porque quedas... Leer. Caracolero, embeteador. Luis Nieto, vamos a una pausa. Pero ojalá, ojalá que solo sea por el bigote. Por favor. Te lo... Te puedo decir que sí. Venga, pausa y continuamos.